¡Ahora sí se volaron la barba! ¡Para celebrar al Santo Patrón! ¡El Patrón San Pablo! ¡La monumental Plaza de Toro en la Zeta! ¡En San Pablo, Milagua, Jaca! ¡Presenta! ¡Este viernes! ¡Viernes 27 de Enero! ¡Sacro 27! ¡Y voluntarios de la Unión Americana! ¡2023! ¡Se sirven con la cuchara grande! ¡Con un espectacular jaripeo! ¡Pero qué jaripeo, señores! ¡15 contra 15! ¡Al centro de Ruedo! ¡Llegan los toros de mil batallas! ¡El Rancho 9 de 53! ¡Rancho 9 de 53 de Ocién, Santo Val! ¡El Rancho Los Remedios! ¡Los toros canicos de Valdeflores y Matlán, Oaxaca! ¡El Rancho La Guelaguenza! ¡Los toros pura lumbre! ¡Del 7 copitas! ¡El Rancho Tierra Blanca! ¡Los toros apotecos de San Pablo Guilá! ¡Se manda todo su poderío! ¡En las botas! ¡Llega la palomilla más viajera! ¡La Nome Serra Carre! ¡Nome Serra Carre, Pepe y Nilton González! ¡Además, 5 jinetes de las Escuelas Celestiales! ¡Escuelas Celestiales de José Juan Caño! ¡Todos contra todos! ¡En la conducción! ¡Daniel García! ¡El Banquero de Vila! ¡Y el Chivo de Tepelmeme! ¡En la tarima musical! ¡Y el canco de lo mejor de su repertorio! ¡El Nuevo Acorde! ¡Trupo Nuevo Acorde! ¡Y por si fuera poco! ¡Trupo Perídico! ¡Trupo Perídico! ¡No lo olviden! ¡Este 27 de Enero! ¡La Monumental Plaza de Toros la acepta! ¡El San Pablo Cuidá! ¡Se va a cimbrar! ¡Se va a cimbrar! ¡Invita! ¡Agro 27! ¡Y voluntario USA 2023! ¡Yo que tú no me refierdas! ¡Ya nos vemos!